Habían dos granjeros que no tenían nada que hacer, estaban ahí pues sin trabajo y entonces había un burro ahí al lado de ellos. Y le dice un granjero al otro, ¿sabes qué? Vamos a apostar pues a que yo tengo mi pepino más grande que la cola de ese burro. Y dice el otro granjero, ¡Dame! A ponerle a chicanear usted aquí. En serio, vamos a apostarle, apostémosle un millón de pesos pues a que tengo el pepino más grande que la cola de ese burro. Y dice el otro granjero, ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no creo! ¡No, pues qué! Vea, le bajas hasta el suelo la cola a ese burro. ¡Apuesté, apuesté! Y el man dijo, ¡Yo sí le voy a apostar! ¡Yo no creo! Y le miraba al pantalón del muchacho, ¡Yo no creo! Y enseguida se fue por un metro ese granjero y apostaron el millón de pesos. Cuando llega ese granjero y saca el metro y le mide la cola al burro. Papi, 37 centímetros. A ver, yo le mido la suya. Cuando llega ese muchacho y se baja el pantalón y dice el granjero, ¡Hijuelita! Pucha, lo tenía bien guardadito. Eso es que una jarra, ¿o qué mijo? Se lo metió a mi maría. A ver, se lo voy a medir pues. Uf, se se bañó hoy y coge la cinta. ¡35 centímetros! Y dice, ¡Hijo, perdió! Me debió un millón de pesos. Y me dijo, ¡Momentico, momentico, momentico! ¿Desde dónde hasta dónde le midió usted la cola al burro, papi? No, pues desde la punta hasta arriba, hasta arriba, hasta el asterisco del burro, hasta el huequito del burro. ¡Ah! ¿Y por qué no me midió? Pues a mí hasta el hueco también. ¡Ja, ja, ja!